Ahí va nuestra entrevista y la idea es que de alguna forma tener más antecedentes ahora de lo que está haciendo en estos instantes, en la actualidad, este médico. Mientras en el interior de la consulta nuestra supuesta paciente se somete al tratamiento láser, Emilio y Mara estarán escuchando todo lo que suceda adentro. Lo que había dicho el doctor, que eran procesiones de láser para dejar de fumar. El doctor me había dicho algo de que eso no resultaba. ¿Qué pasa si no resulta? Él ya ha consultado. O sea, se me devuelve el dinero. Se me devuelve el dinero. Seguro. No va a doler nada. No, no va a doler nada. No, no, no te va a copiar el contrato. Entonces tú no puedes después alegar nada. Bastante caro el doctor Tarico. Doscientos. Y más encima no tiene reembolso. No. Trescientos. Y ahí estaría entonces perfecto. Ahí. Después de completar una simple ficha y pagar los trescientos noventa mil pesos, la secretaria nos da un simple recibo sin ninguna razón social y menos si está él pagando algún impuesto. Nosotros firmamos un documento que era un pagaré en primera instancia, que es un pagaré que tú lo puedes comprar en una librería. Nos hizo firmar un contrato, un contrato que era de pacotilla, porque ni siquiera estaba tipificado con una máquina nada, con letras de él. Le vamos a preguntar ahora por qué no da boleta. ¿Por qué no da boleta y recibo? Es como raro, ¿no? Le pregúntele al médico y a ver si le puedo... ¿Cómo estás? Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Qué bueno. Ahí está el doctor. Por supuesto, ¿todas las esperanzas puestas en esto? Supuestamente nuestra periodista, su paciente en este momento, tiene problemas con tabaquismo. Yo tengo un montón de dudas, doctor, quizás ya no le pregunté. Era uno... Es lázaro, ¿no? ¿Pero tú me decías usted? Pero hubo un problema en el cuerpo. Nada. Ya. O sea, nos provocan una cosa así como... Él te dice que si la terapia no te da efecto dentro de un mes, él te devuelve el dinero. Y uno se podía arrepentir también, pero se podía arrepentir dentro de tres días. Y él devolvía la plata, pero en tres días estás empezando el tratamiento. O sea, ese era el fuego, el fuego de él. ¿Eso significa que si no me resulta, hay que tener un periodo de tiempo? ¿Cómo se hace? Es que no sé, si usted está fumando, debe fumar y no tiene ganas de fumar, debe haber un resultado. Si tú no tienes pasos positivos, él te devuelve el dinero. Pero según él, todos los pasos son positivos. Después pensando yo, esa era una vil estafa, porque en tres meses, en tres días, ¿cómo me iba a devolver la plata? Yo estaba contento en tres días. Pero si tengo ganas de fumar, o no somos ganas de fumar. No, la gana de fumar va a tener la... A ver, la gente queda con ganas de fumar por el corábito, pero no con descontrol. O sea, se controla. ¿Máquina de dónde la traen? Está en máquinas psicólogicas en Italia. ¿En Italia? En Europa en general. Nos contó el cuento de que la máquina láser venía de Europa, de Estados Unidos, que había tenido una gran connotación afuera, que era súper efectiva y todo el cuento. ¿Esta máquina produce la traen? Produce normalmente la gente que fuma, busca en el cigarro o un fertilizante. Los neurotransmisores, que son serotonina y dopamina que se producen con esto, son defectos fertilizantes. Todos los argumentos que da este médico no tienen ningún fundamento científico, según nos han reafirmado otros especialistas del ramo. Yo desafío a cualquiera que me traiga algún trabajo científico validado donde realmente este tipo de tratamiento pueda ser utilizado en cualquiera de estas enfermedades. El doctor se ha explayado largamente sobre la máquina láser y sus bondades. Sin embargo, nos da consejos para dejar el cigarrillo. ¿No se supone que es la máquina la que hace todo el tratamiento? Cuando no vayas a la enfermedad, va a traer un papelito que se muere adentro. O sea, yo me compro mi remedio y no tengo que leer el papelito para ver cuáles son las reacciones y para que no anden leyendo los papelitos que tienen adentro. Esa es el problema que tiene siempre, es el problema que nos va a dar una cosa que nos va a dar una cosa que nos va a dar una cosa que nos va a hacer. Él recetó medicamentos desde el primer día que fuimos, para que ella estuviera dopada. Obviamente con los remedios, si te tienen remedios para levantar el ánimo, para bajar el ánimo, para dormir, para el ánimo, para un montón de cosas, uno se va a sentir bien. Entre comillas, del malestar dentro de lo malo que uno estaba. El medicamento recetado es un ansiolítico con contraindicaciones, es decir, no cualquiera. Cualquier médico lo puede recetar, tiene que ser un psiquiatra.